Hay que separar dos etapas de lo que es desarrollo de vacunas y lo que es producción de vacunas. Estamos hablando del caso de Richmond, así como del MapScience, es una fabricación de una vacuna ya creada, lo que hacen ellos es tomar una plataforma que viene del exterior y producirla acá. Y después tenemos lo que es desarrollo de vacunas, que hay varios proyectos encaminados en el país que son para una etapa posterior. Que no hay que descuidarlos porque si hubiésemos tenido proyectos ya avanzados, estaríamos tal vez con producción de vacunas de desarrollo propio en el país que hoy no las tenemos. Todas las vacunas que se están comercializando o produciendo en el país a nivel comercial son vacunas desarrolladas en el exterior. Por eso tal vez es muy importante separar lo que es producción de lo que es desarrollo de vacunas. Correcto. Y en cuanto a este anuncio, Hugo, ayer escuchábamos también y veíamos declaraciones del titular del laboratorio que decía que se va a garantizar una producción de vacunas para poder inmunizar mucho más rápido a nuestra población. ¿Esto, de hecho, será así? ¿Esto es lo que va a generar? Eso no creo que nadie lo puede asegurar. Estamos hablando de una cantidad de vacunas que hacen falta, que muchísima. Yo sé que Rismond, porque tenemos contacto con gente de ellos, estaba en estos momentos ayer en Rusia con un lote de vacunas producidas acá para ver si son similares a las originales o a las producidas en Rusia, básicamente haciendo controles de calidad porque al ser procesos biológicos, por más que uno... Es como cualquier receta. Uno puede cocinar algo que le dieron la receta y salirla distinto. Le puede salir mejor o peor. Lo ideal en estos casos es que salga igual. Justamente están chequeando en estos momentos si los primeros lotes producidos en el país son iguales y pasan los controles de calidad de los generados de los institutos rusos. Claro, escuché en su momento que eran 21.000 dosis esta primera producción. ¿Esto cuánto tiempo lleva justamente de controlar esa situación, Hugo, más o menos? Por lo que tengo entendido, no van de dos semanas de pruebas, por lo que leí ayer en Rusia. Y luego una prueba de estabilidad que le llevaba alrededor de dos meses. El hecho de tener esta producción en el laboratorio aquí en el país, ¿también conlleva una baja en el presupuesto pensando en lo que es la compra de vacunas al exterior o no? Es un tema complicado, digamos. Siempre en el área de desarrollo farmacéutico se habla de que los medicamentos tienen precio, no tienen costo. Digamos, nadie sabe el costo real si no sabe el precio que lo puede pagar. Cada estado puede pagar un costo diferente. Y supongo que si hoy tuviésemos los datos de cuánto pagó cada país la vacuna, veríamos que es muy diferente. Supongo que lo que más puede dar es previsibilidad de tener en el país y tener una cantidad asegurada. Digamos, el costo en este momento, si ponemos en la balanza la necesidad de tener una vacuna versus el costo, me parece que el costo pasa a ser secundario. Justamente porque en salud muchas veces los costos, el costo-beneficio que se mide, el costo es la vida, no es un precio. Bien. Te lo pregunto, no sé si lo podrás responder, Hugo. Es si una vez que se habilite y que se constate que la misma condición de fabricación es la de esta con la que se produce en Rusia, si esto habilita, por ejemplo, a otro laboratorio a también realizar el mismo procedimiento o no. ¿Genera un precedente? ¿Habilita otros canales? No es un precedente porque básicamente es una licencia que le da el instituto, la productora de Rusia para producirla acá. Lo mismo que pasó con el caso de la vacuna de AstraZeneca. No es que uno puede comenzar a producirla copiándola. Uno obtiene la licencia y con esa licencia la produce en los términos que fue la licencia. Le damos en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos se invirtieron más de 40.000 millones de dólares, o sea, dos veces la deuda externa argentina para desarrollar vacunas de Pfizer y de Janssen. Estamos hablando de que hay una inversión muy grande atrás, que esa inversión el país, tanto el país como el inversor, la cuida. No es que vamos a producir, que cualquier vacuna se va a venir a producir. Y se requieren acuerdos comerciales previos. Correcto. Y esta instancia de producción desde Richmond, si se quiere, es mucho mejor comparándola con el acuerdo de AstraZeneca con esta parte, una parte en México, otra aquí. ¿Esto genera una vía más rápida de producción? Creo que hay una diferencia fundamental, por lo que pude leer, es que Richmond va a producir la vacuna, mientras que AstraZeneca está produciendo el principio activo de la vacuna. Bien. Decir, yo compro ácido acetil salicílico, no es lo mismo que decir, yo compro, voy a nombrar un nombre, un nombre comercial, una aspirina o un geniol. Sí, claro. O un geniol. Digamos, no es lo mismo. Una cosa es tener el principio activo y otra tener el medicamento. La diferencia acá es que Richmond está proponiendo producir el medicamento, listo para administrarse, mientras que la capacidad de producción que tenía MAPSAI para producir la vacuna de AstraZeneca era solamente para producir el principio activo. Y no pasa solamente por intenciones y demás, sino pasa para lo que están orientadas las plantas productoras. Estamos hablando de plantas que no estaban preparadas para producir estas vacunas, eran plantas que están preparadas para producir otro tipo de biológicos, principalmente oncológicos, y que tienen una capacidad de envasado también limitada. Hoy uno de los problemas que tiene AstraZeneca es la falta de envases y de máquinas para envasar. No es el principio activo. Entonces es toda una cadena de cosas que no es solamente tener el principio activo para que llegue la vacuna. Es necesario tener toda la cadena completa para que llegue el medicamento, no el principio activo. Hugo, por último, como doctor en ciencias biológicas, como investigador, ¿te sorprende el avance, justamente la rapidez que la ciencia está logrando en estos términos? Por ejemplo, la creación de la vacuna en menos de un año, más allá de las pruebas y contrapruebas, y las cepas nuevas y demás. Pero digo, ¿te sorprende el nivel de avance? ¿O justamente es algo que es lo que tiene que pasar por el mundo en que vivimos? No me sorprende, me sorprende algunos medios la desconfianza que tienen y algunos grupos la desconfianza que tienen. Todos los años salen vacunas para cepas nuevas de la gripe y esas vacunas se desarrollan en meses entre que aparece la cepa y está disponible, porque la plataforma está funcionando. Lo que pasa con estas vacunas es lo mismo. Las vacunas, por ejemplo, a tecnología de no virus, están ya con plataformas para el ébola probadas en el 2017 y aprobadas en el 2019 para su uso. O sea, lo que yo digo siempre es como tener una camioneta completa y que cambia un modelo. Ahí se nos colgó el zoom cuando estaba haciendo el ejemplo de la camioneta. A ver si podemos retomar el contacto con Hugo para ya cerrar la entrevista. Interesante lo que estaba planteando en función justamente de que como investigador no le sorprende justamente el avance rápido de la ciencia en función de la vacuna. Hugo, ¿estás de vuelta con nosotros? Estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos con la comparación de la camioneta. Sí, el ejemplo que quedó yo, por ejemplo, también es un auto de carrera. Un auto de carrera cuando cambia de una pista a la otra le cambian la suspensión, le cambian las chapas del sponsor, pero el auto sigue siendo el mismo. Con estas vacunas a vectores virales o a vectores en general tienen esa ventaja, que uno puede cambiar rápidamente el antígeno y tener una vacuna contra un nuevo antígeno, que es lo que pasó en este caso sobre todo con las de adeno virales. Una plataforma que ya estaba probada estaba en uso. Y algo que nos tiene que dejar de aprendizaje es que muchas de estas vacunas se habían desarrollado para el MERS y para el SARS. Y como las epidemias desaparecieron, los desarrollos se cortaron. Se cortó el financiamiento. Por eso creo que es muy importante disponer de plataformas que me preguntaba hoy, locales, aprobadas, por más que digamos, vamos a llegar dentro de seis meses a la vacuna. Y la epidemia ya pasó, no importa, nos quedamos con la plataforma ya aprobada para cuando aparezca un COVID-3, un COVID-4, un COVID-5. Eso es muy importante. Y no dependemos de una plataforma de otro país. Bien, bien, es interesante lo que planteás. Y por último, Hugo, ¿qué expectativas hay a nivel mundial desde la ciencia y de la investigación en función de la inmunización? O pensar en una normalidad un poco más parecida a la que teníamos antes del año 2020, en función del nivel de vacunación y, bueno, y de la adaptación del humano a este mundo del virus. Mira, no soy epidemiólogo, pero hablando con epidemiólogos que saben mucho, me dan un ejemplo concreto. Todas las epidemias tienen un ciclo de vida de aproximadamente dos años. Ha pasado con, prácticamente con todas, salvo que el virus mute hacia un virus malo para el virus, o sea que no sea capaz de replicarse, como pasó con MERS o con SARS. Históricamente la inmunidad, la famosa inmunidad de rodeo, se alcanza en dos años. Esa inmunidad de rodeo puede ser dada por la infección espontánea que nos lleva a miles de muertos o por la vacunación que ayuda muchísimo. Y algo que ayuda muchísimo a la vacunación, que muchas veces cuesta entender, a los que no son grupos de riesgo, es que una de las cosas que hace la vacuna es sobre todo disminuir la replicación del virus. Por más que yo no sea un grupo de riesgo y no me vaya a enfermar clínicamente, al disminuir la replicación del virus, estoy evitando que ese virus mute, porque el virus tiene probabilidad de mutar cada vez que se replica y que se generen nuevas variables. O sea, independientemente me estoy cuidando a mí mismo, aunque no sea un grupo de riesgo. Por eso hay que vacunarse, claramente. Creo que las evidencias en la historia son más que abundantes. Allí tenemos dos variables que apuntás y que nos dan expectativas. Lamentablemente la gran cantidad de muertos y por suerte el avance de la vacunación en todo el mundo, incluido en la República Argentina. Obviamente esperamos que se aceleren los tiempos y que lleguemos a esa inmunización. Así que con lo que decís y con lo que te decían los epidemiólogos conocidos, 2022 te esperamos con muchas ansias.